Bueno, pues muy buenas tardes, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Yo creo que hoy comenzamos, si no es la primera vez, yo creo que veo que aquí en México se imparte un curso de este estilo, sobre todo con este tipo de tecnologías de Firewall. Y pues creo que ya vieron ahora sí bastante al respecto. Entonces yo creo que es momento de tratar de meter manos a la obra y empezar a tratar de practicar. Entonces vamos a tratar de hacer que esta plática y este taller, que a partir de hoy comencemos y todo lo que mañana comencemos a ver, sea práctico. Y que ustedes lo traten de poner en práctica más adelante y que lo disfruten. Entonces, pues vamos a comenzar. Primeramente, quería yo que aquí comentarles un poquito, porque ya me comentan que ya les han platicado al respecto, con respecto al modelo NGCI. Entonces, ¿se acuerdan qué es la importancia de este modelo, de este estándar? Ahora, este estándar está abierto. Está abierto incluso para que cualquiera de ustedes pueda llegar a crear su propia implementación. Entonces, nosotros vamos a hablarles de una única implementación, que es la más conocida y es la más famosa, que se llama Oreo Codex Broker. Seguramente ya también instalaron su instancia, vieron de qué se trataba y demás. Y acá como dato curioso para la parte de desarrolladores que les interesa estar participando en toda la parte de comunidades OpenSol, está abierto también incluso el concurso dentro del Fiverr, del GitHub, a que puedan mejorar la instalación o la instancia o el software que han hecho a partir del Oreo. Entonces, podrían ustedes crear también su propia implementación de Oreo. Si ya les platicaron de qué se trataba, este es prácticamente un banco, es un broker. Entonces, está abierto para que si ustedes creen que el programa o el sistema que ustedes podrían desarrollar implementando el NGCI, puede ser mucho mejor que el que ahorita nos ha hecho llegar el área de telefónica, bueno, yo creo que lo podemos poner en práctica. Yo creo que es un excelente reto. Ahora, ya tiene bastantes años que lo han estado trabajando, y pues está ya bastante maduro. Entonces, es donde el reto. Entonces, prácticamente estos son los tres elementos que vamos a ver nosotros. No sé si les quedó claro efectivamente estos tres elementos, y cómo se está mandando instanciar ahora en el Oreo en Context Broker. Si no les queda claro, no se preocupen porque los vamos a tener que ir a ver, pero ahora sí en ejercicios ya más prácticos. Pero estos tres elementos sí es importante que los tengamos bien en mente. Solo son tres. Nosotros tenemos elementos de entidades, que es como lo que vamos a proteger. Normalmente nosotros, en especial, cuando yo empecé a enfrentarme con este tipo de proyectos, me empecé a dar cuenta que aquí se modela muy diferente a como lo veníamos haciendo en los sistemas tradicionales. a los que llamamos sistemas sociotécnicos administrativos, en los que nosotros normalmente tenemos un sistema de, tenemos una organización, la cual tiene un conjunto de unidades organizacionales, y en cada unidad organizacional tiene un conjunto de procesos y subprocesos. Y por lo regular, el reto allí de los sistemas, de este tipo de sistemas sociotécnicos, es crear sistemas que precisamente automatizan los procesos, para poder dar facilidades, mejores ingresos, punta o valor agregado hacia las organizaciones a las cuales va dirigido este sistema. Aquí nosotros cambiamos el enfoque. Acá nosotros nos vamos a otra área un poco distinta. En esta área a la que nosotros nos metemos ahora en este lado, se le llaman los sistemas o los sistemas de Smart Cities. Como ustedes ya vieron, ya se han empezado a dar cuenta, este tipo de tecnologías no atacan los sistemas tradicionales. De hecho, no está hecho para eso. Este es un juguete un poco, mucho más grande. Y está hecho precisamente para poder desarrollar aplicaciones inteligentes. Ya les platicaron lo que eran los datos de contexto. Esto, precisamente, el estar atentos de esa información que podemos estar escuchando de diferentes elementos, sensores, dispositivos móviles, etc. ¿Cómo los analizo? ¿Cómo los analizo? ¿Cómo tomo decisiones basadas en esa información que estoy tomando en tiempo real? ¿Y cómo puedo determinar o dar valor agregado hacia la organización o unidad organizacional hacia la cual yo le estoy creando esa aplicación? Eso es lo importante. Y de allí venía ya el concepto de Big Data. Entonces, todos estos elementos que nosotros normalmente modelaríamos allí, aquí nosotros ya utilizamos modelos ya tipo documentos. Ya vieron la estructura, en primera ya vieron la estructura de lo que se guarda en el OpenCondexBlocker, que son elementos tipo JSON. Entonces, si imaginan ustedes ahí algo que venía de lo tradicional, de modelado orientado a objetos, ahora plasmarlo dentro de un JSON, que era la misma problemática que teníamos cuando queríamos representar en un XML. No sé si empezaron a darse cuenta de eso. Entonces, ¿cómo ustedes ven las relaciones? ¿Cómo todos se guardan en un documento gigantesco? Y ahí se encuentra todo el modelo de datos. Ya no es como el modelo de entidad-relación, el cual podemos tener bien distribuido, tenemos relaciones, se veía algo con una estructura ya más definida. Entonces, nos estamos empezando a enfrentar a otro tipo de sistemas. Y precisamente lo equivalente en el OpenCondexBlocker a lo que nosotros conocemos como modelo de entidad-relaciones, eso es a lo que le llaman ellos como el Data Model. Pero este Data Model ya es una representación muy diferente de cómo la veníamos haciendo en los sistemas de desarrollo de software tradicional. Aquí ya lo planteamos distinto. Ahora, a ese modelo de datos que se encuentra ya cubierto ahí atrás, el NGSI te dice, a ese modelo de datos hay que exponerle una interfaz. ¿Para qué? Para que pueda ser consumible fácilmente en el especial, por desarrolladores o por otras aplicaciones que puedan crear sistemas que puedan explotar la información que se encuentra atrás de manera fácil, rápida y además estandarizada. Entonces, ese es el segundo nivel que tiene el NGSI, que son las interfaces. Ustedes lo han visto hoy en día, es el API, lo que le llaman el API. Y de lo que han estado seguramente les han estado recalcando hoy a lo largo de todo el día. Las famosas APIs precisamente son interfaces que son fáciles de acceder por cualquier sistema o desarrollador o aplicativo y que puede exponer la información que se encuentra detrás de él. Ese es el objetivo. Entonces, estamos viendo cómo se encuentra el modelo de datos ahí en medio. A su alrededor se encuentra la interfaz, que es precisamente el context de interface. Y esta parte es precisamente lo que ustedes conocen como un API REST. Ahorita ha sido representada como un API REST. Y después, por último, tenemos la parte de context availability interface. Esta parte es precisamente, son los elementos, o vendrían siendo como lo que conocíamos anteriormente, como los data source. Fuentes de datos de donde yo puedo proveer, de donde me pueden proveer información de datos de contexto. Prácticamente es. Es decir, esto me indica, yo puedo tener un Orion Context Broker conectado con otros Orion Context Broker. Si el primero no me resuelve la instancia o la búsqueda, éste puede buscarlo en alguna otra. Entonces, estamos empezando ya a hablar de otro tipo de disponibilidades. Sin embargo, yo tengo un solo entry point, que es un único Orion Context Broker. Mi aplicativo, los aplicativos basados en estas instancias, no se darán cuenta que, por ejemplo, un Orion Context Broker tiene que ir a buscar información que a lo mejor no conoce en algunos otros lugares. Entonces, vamos a empezar a ver cómo funcionan este tipo de aplicativos, que también se puede empezar a ir complicando, y además, escarando. Y cómo nos permite hacer sistemas, precisamente, que ataquen el tema de las smart cities, en sus diferentes verticales. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues va a ser instalar el ambiente de desarrollo. Lo que nosotros platicábamos, y hemos estado discutiendo muchísimo, ahora en los nuevos aplicativos o desarrollos de software que estamos haciendo dentro del Infotech, es acerca de mejores prácticas. Guidelines que nos permitan desarrollar software de calidad, así como lo teníamos anteriormente con los sistemas sociotécnicos administrativos, pero llegar al estado de Ángeles. Hoy en día no existe algo así, menos en FIWARE. Entonces, por ejemplo, a toda la gente que es emprendedora, que les gustan las nuevas tecnologías, quieren irse sobre lo nuevo, FIWARE está abierto, todos los foros a los que ustedes puedan ingresar, están abiertos para que ustedes puedan hacer promociones, ustedes puedan hacer aportaciones de código abierto, nuevos software, para enriquecer precisamente esta comunidad. En la mañana, ya uno de los grandes representantes de aquí del Infotech, el director del área de innovación, les comentaba que nosotros tenemos que ponerle también nuestro toque a este ecosistema europeo, el toque mexicano. Entonces, nosotros hemos detectado que mucho del desarrollo de software desarrollado aquí en México llega a ser mucho más competitivo de lo que podemos encontrar allí plasmado. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tenemos con el Open Source. Y nos podemos llegar ahora sí a comparar y no solamente eso, a enriquecer a otras comunidades con los foros. Entonces, yo creo que aquí hay bastante área de oportunidad, sobre todo para los que están conociendo nuevas tecnologías, porque aún no existe un estado de arte de eso. Todavía se está descubriendo apenas. Entonces, cuando se vayan a empezar a meter a todo este tipo de tecnologías, se van a empezar a dar cuenta que ustedes pueden aportar muchísimo a todo el ecosistema de Fireworks. Entonces, lo que les voy a presentar en estas sesiones es lo que hemos adquirido hasta la fecha en cuanto a experiencia. No existe aún un estado de arte de cómo diseñar sistemas smarts. Los comparados se van a encontrar, van a empezar a ya, a ustedes a comparar sistemas clásicos que venían desarrollando dentro de sus organizaciones o instituciones y se van a dar de cuenta que incluso el ciclo de vidas del desarrollo de software, la gestión, la evolución de los sistemas va a ser distinto. La forma en cómo los diseñamos, la forma en cómo hacemos la arquitectura, la forma en cómo levantamos requerimientos aquí, viene a cambiar muchísimas cosas. La forma en cómo modelamos, de hecho. Incluso aquí se puede poner en cuestionamiento el modelado tradicional orientado a objetos que estamos, que enviamos aquí. A lo mejor algo más orientado a gráfica. Aquí también meten ya cosas como ontologías. Oye, mejor vete por este lado. Posiblemente meter otro tipo de modelado sea como meternos a un plano en el que a lo mejor va a ser difícil buscar una representación que realmente nos dé valor para poder plasmar los diseños. Entonces, todo ese tipo de cosas nos las vamos a encontrar. Y por supuesto que nosotros vamos a estar abiertos con un corte para poder recibirlas, esta también es aportación y sobre todo ese crecimiento. Entonces, bueno, esta es la infraestructura con la que vamos a estar trabajando. La propuesta es la siguiente. Es que nosotros, ustedes van a estar trabajando en sus máquinas. La idea es crear un ambiente, una red virtual en cada una de sus instancias. Y en ellas vamos a montar nuestro laboratorio. Es decir, vamos a tener ahí instancias de login context broker. Después les vamos a ir agregando allí un consumidor, una aplicación que se suscriba, que se encuentre en otro nodo distribuido, en otro nodo distinto a donde se encuentran las instancias instaladas. Después ahí le meterían la parte de autenticación, de autorización. Ahí le meterían los componentes de Cypress que por ahí ya me presentaron que ya han hecho cosas bastante interesantes con ellos. Entonces, la idea es que ustedes tengan un laboratorio que se puedan llevar y que a partir de ese lo puedan comenzar a replicar y a mejorar. Entonces, para esto, vamos a utilizar las siguientes tecnologías. De la lista que les mandaron, sí lograron instalarlas. Les pidieron V-Grant, les pidieron JIP y les pidieron VirtualBox. ¿Sí? ¿Todos ya las tienen hasta este momento? ¿Instaladas? Muy bien. ¿Todos conocen cuál es el propósito? Vamos a comenzar primero con V-Grant. ¿Ya lo habían escuchado y lo habían utilizado? ¿Lo habían aplicado? Tal vez sí. ¿Ven la importancia de V-Grant? Les platico rapidísimo. ¿Por qué V-Grant? De hecho, esta sesión, al finalizar, ustedes van a tener que terminar con una instancia así como la que hicieron en el ejemplo en la sesión del día. No sé si. Ustedes tuvieron una cuenta en su FIWARE Lab, crearon una instancia y no sé si llegaron a crear su instancia en Orion. Había problemas en el Orion. Ah, ya. Bueno, entonces nosotros vamos a crear esa instancia en el Orion, ¿vale? Pero la van a tener ustedes de manera local. Ahorita les voy a platicar por qué. Lo que V-Grant viene a ayudarles y rapidísimo les comento, es precisamente para que los ambientes, es tratar de replicar el ambiente de desarrollo, el ambiente de CUA y un ambiente productivo. Ustedes saben que cuando están ya desarrollando sistemas ya grandes, a grande escala, tenemos que tener al menos tres ambientes con los que podamos desarrollar las aplicaciones. No podemos, y sobre todo cuando estos son sistemas enormes, y sobre todo cuando también las personas se encuentran distribuidas en diferentes partes, ¿no? Entonces, es importante tratar de simular esos ambientes y que esos ambientes, cuando los reflejen cada máquina, se parezcan muchísimo a lo que vamos a tener en CUA y en producción. ¿Vale? Entonces, esta tecnología de V-Grant viene con todo lo que es el ecosistema de DevOps, ¿no? O sea, atacar el problema de desarrollo y después cómo lo hago para también llevarlo a la parte de la población y que sigamos funcionando. ¿Vale? Y también viene también con conceptos ya de metodologías ágiles y cómo le hago para poder desplegar más rápidamente. Vamos a encontrarnos ahorita temas de que V-Grant al igual que otras tecnologías están madurando. Entonces, aún el objetivo final de que yo pueda replicar a través de V-Grant el mismo ambiente en cada una de las máquinas no es tan simple. Sin embargo, esa es la meta. ¿Vale? Ahorita vamos a encontrar 8 variantes. Van a ver que ahorita que instalen el ambiente del primer nodo que despleguemos, vamos a encontrarnos con temas que seguramente con el host o con las situaciones que tengan de su red de TCTC van a poder tener algunas complicaciones. Sin embargo, la misión de este V-Grant es tratar de replicar ambientes lo más parecidos a lo que nos contaremos bien en producción y que no pase el clásico en mi máquina jalaba y en producción no. Es lo que vamos a tratar de reducir. ¿Una cosa? Y eso funciona no solamente para FIBER, lo puede en ello replicar con cualquier otro tipo de ambiente de desarrollo, el que tiene los ambientes de desarrollo y producción. Exactamente. Sí, ahorita nosotros vamos a ir viendo cómo V-Grant nos ayuda a administrar precisamente esos ambientes. en realidad lo que hace es virtualización. Crea la crama nos ayuda a describir a través de un archivito y a través de ese archivito yo describo cómo es la infraestructura de qué redes tiene, cuáles perfis y base una red privada aquí perfija tiene, qué puertos se expone, qué scripts ejecutar, etc. O sea, cada archivito va a describir. Lo vamos viendo con calma. Y después, bueno, este se ayuda de VirtualBox, que usted ya tiene instalado y él se va a apoyar de VirtualBox para poder crear su primer nodo. El primer nodo que vamos a crear va a ser el DeLorean, como ven. Pero no solo eso, vamos a crear una instancia DeLorean dentro de un sistema operativo. En este caso vamos a utilizar por default el Cento 7. ¿Sale? En Cento 7 vamos a instalar Docker, un demonio de Docker y este nos va a ayudar a administrar nuestros diferentes contenedores que teníamos desplegados en este nodo. Y el nodo que vamos, y el primer Docker que vamos a crear va a ser precisamente el DeLorean ContextDocker. ¿Habían escuchado también ya de Docker o han estado trabajando con Docker? Entonces, bueno, aquí los vamos a, no sé, para los que comentaron que no, vamos a dar una breve platica nada más porque este concepto de Docker es precisamente lo que nos va a llevar al cloud o nos va a ayudar a desplegar más fácilmente en el cloud. Aún no se llega a eso fácilmente, tiene sus complicaciones pero la visión es tratar de tener ambientes que podamos replicarnos y la reutilización máxima y que además sin importar cuál es el host del sistema operativo en el que yo me encuentre desplegando en mi aplicativo este siga funcionando. ¿Vale? Ese es el objetivo final. Entonces, aunado a eso vamos a crear nuestra instancia de Orion y el Orion utiliza una base de datos en donde guarda temporalmente todos los archivos o todas las entidades. Esta base de datos es una base de datos no solo SQL que es un Mongo en este caso y vamos a ver cómo la crean los contenedores. Para que podamos levantar este ambiente les voy a pedir por favor que se clonen este proyecto. Van a crear en algún lugar de sus máquinas van a crear un repositorio pueden ponerle en alguna raíz póngale Fiber y dentro van a clonar el repositorio de JIT que tenemos aquí sería esta instrucción. ¿Vale? Entonces déjenme también comentarles ¿Sí? No. Perdón por esas boletritas como verán la presentación fue concibida en Windows pero ahorita está siendo ejecutada en otro sistema operativo y creo que la letra y todo eso me lo movió ¿No? Pero hay que ejecutar primero este ¿Sale? ¿Alguien va a tener dudas con JIT? ¿O cómo funciona JIT? Van a estar apoyándonos tenemos al equipo de desarrollo bueno aparte del equipo de desarrollo y actualmente estamos trabajando también con parques y eso va a ser el favor de también estarles asistiendo en caso de que tengan nuevas espacias y de algo que están muy bien por esa fábrica simplemente vamos a formar un proyecto de JIT y luego vamos a cambiar con los computadores con el presidente que se han anunciado si te pide si hay un segundo ah este el local exactamente o el grupo local que tengo el de ellos exactamente hay un segundo ah pero tiene que estar porque yo no puedo ponerlo en dos palabras ¿no? ah exactamente ¿cómo se llama? de preferencia si están utilizando el Windows bueno la consola si están utilizando el Windows les recomendaría utilizar el JIT PASH ¿vale? lo mismo si están corriendo el Windows y además el Windows solo que es el Windows ¡Aaah! y ahora vamos a hacer una quitenidad ejercicio ah y el Mac la termina ¿para qué? ah sí entonces suro ejecutamos el primero por favor no se vayan a ir al segundo no sé a todo el mundo le quedó claro lo del no sé si para que lo que lo explica a Dani ah sí claro que sí de hecho aquí lo vi replicando yo entonces entonces yo voy a crear aquí una carpeta a través de mi de mi interfaz voy a crear una carpeta que se llame FIWARE ¿sale? entonces aquí la voy a crear me voy a cambiar a ella y aquí es donde vamos a tener que ejecutar el JITCLONE vamos a clonarnos ese proyecto que se encuentra en JITCHOP que es esta URL ahora para que sea más fácil para ustedes voy a irles compartiendo en esta URL el código por si tienen dudas y lo puedan ejecutar ¿cuál es la liga? ¿cuál es la liga? ¿puedes poner la liga? ¿sí? ah sí claro que sí además déjenme se las pongo acá de un bash así que usas el JIT el JIT el JIT el JIT es como una ventana no JIT ¿cuál es mi máquina? no lo que hace JIT es un control de presión eso es lo que hace JIT ¿cuántos de presión? sí tú lo que hace son registros en una bitácora las actualizaciones que haces en tu software hay una plataforma que se llama JITPOP en la cual gente sube sus proyectos entonces aquí están si entran a la URL aquí es donde van a encontrar ustedes la instrucción ahí se las voy a copiar este es un dashboard ¿no se ve? ¿no se ve? este es un dashboard que se encuentra en la web déjenme hacerle creo que se ve más en la presentación ahí está ¿y le puedo explicar? así como modificar ¿cuál es modificar de ahí? sí esto está bueno para aquí está favorito así es ya ah ok ok ¿quién ha usado ya JITPOP? ¿no? ah ¿por acá? por acá ah bueno déjenme les platico un poquito entonces de JITPOP nosotros cuando hacemos desarrollos de software necesitamos por ejemplo cuando ustedes desarrollan software de manera individual no hay ningún problema ustedes empiezan a hacer modificaciones hacen cambios etc etc les pliega la producción no hay ningún problema pero ¿qué pasa cuando empiezan a tener más personas en su equipo? ahora a ese proyecto en el que ustedes nada más hacen una persona llega alguien más entonces cada uno de las dos personas comienza a sacar proyectos de forma diferente y empiezan a colaborar en el mismo código pero ¿qué pasa cuando quieren integrar los cambios que han hecho hasta ese momento? tendrían que pasarse a través de una USB a través de un archivo compartiendo los cambios que cada quien está haciendo y los que hay que retener en algún proyecto de integración ahora se complica muy más cuando agregan tres personas cada uno está desarrollando un compromiso diferente para el proyecto y ahora cuando tienen que hacer el proyecto que integre las tres funcionalidades tendrían que crear otro proyecto en el que a través de USB archivos compartidos etc etc tendrían que hacer pasando las funcionalidades de cada uno de ustedes y algunos de ustedes podrían integrarlas de manera manual y además no hay más que decir que este número de los que están comunes y peor aún imagínense que de estas personas colaboran en un mismo archivo o lo están editando al mismo tiempo entonces ¿qué problema nos vamos a encontrar allí? el problema es que a medida que empieza a crecer el sistema a medida de que empieza a crecer también las personas se empieza a volver muy engorroso el tener que administrar todos los archivos de un proyecto entonces aquí donde tienen los administradores para la configuración de código estos son normalmente llamados SCMs los SCMs que es prácticamente el source content manager es la estrategia de tener un repositorio no específico centralizado o desigualizado en el que todos ustedes puedan poner el proyecto y de manera colaborativa todos hagan actualizaciones a un único lugar en donde se encuentre este código colaborativo entonces cuando entonces la idea es que este código colaborativo que se encuentre en algún lugar todos ustedes puedan hacer actualizaciones puedan ver los cambios puedan hacer las notificaciones si alguno de ustedes estaba trabajando en las mismas partes de un archivo puedan ustedes resolver conflictos entre los mismos ¿vale? o sea cosas que podrían ser muy tediosas si lo hacemos sin un administrador de la configuración y viene otra característica muy importante si yo ya había desplegado hace tres semanas un código de software que me funcionaba pero hoy en día dejó de funcionar porque no había un problema de integración yo puedo regresarme en el tiempo y saber cómo estaba el código hace tres semanas exactamente ¿sale? entonces esa es otra funcionalidad que también nos guarda no solamente en un lugar centralizado donde yo pueda poner mi código y todos puedan comenzar a colaborar sino que también me permite guardar la historia de todo mi proyecto esta es una práctica dentro de ingeniería de software que se llama precisamente la práctica de la administración y la configuración y en específico es la práctica de la gestión del código porque está la parte de la gestión de la documentación pero es eso pero es una instancia del SCM entonces ahora hay herramientas que implementan el estándar seguramente han escuchado el SCM o a lo mejor han escuchado a lo mejor el doctor el doctor el doctor el doctor han escuchado este ¿cuál? CSB 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 ¿hay un mismo más sentimiento? CSB u otros bueno JIT viene a ser otro más que tiene otras características bueno yo creo que sí las vamos comentando conforme vamos avanzando pero JIT viene a ser otra implementación más nos va a permitir gestionar de manera adecuada la historia de mi proyecto y cómo lo pueden ir actualizando entonces lo que ustedes están ahorita descargándose es precisamente un proyecto en JIT a que yo le he lanzado haciendo cambios a que yo he estado modificando y ahí se encuentra compartido entonces a través eso se encuentra en un repositorio un repositorio que ahorita por convención más no por obligación es considerado como centralizado se encuentra en JIT 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 seguramente ya han visto que es el lugar en donde la mayoría de todo el código abierto es compartido y es unido para que toda la comunidad comience a colaborar es una de las finalidades desde lo que surgió JIT entonces donde están descargando ustedes ese código es un repositorio de JIT y también allí nos vamos a encontrar todo el código del Fiber el código fuente del Orion Context Broker de los componentes como Site News componentes como Identity Manager todos los vamos a encontrar allí aportaciones mismas que ha hecho la comunidad de código abierto a estos componentes los vamos a encontrar allí documentación un sitio para poder documentar toda la información etc etc entonces ya terminaron de descargar el proyecto que se llama Fiber Lab del repositorio GitHub ahorita en GitHub está ese proyecto que se puede nosotros lo que hacemos es que descargamos una de fin de eso la descargamos y luego la subimos estamos colaborando si pueden poner su existencia nada ¿Alguien más usaba a ayudar? ¿Aquí déjenme ejecutarlo para no ir atrasando también? ¿Aquí déjenme ejecutarlo desde esta malasquita? es yo ¿Está bien, no? es Fiber y yo la punto ¿Quién de aquí copia? Es sinergit ¿No? No, no, no es común ¿Entonces? No, pero si lo copias si lo hacen pero ya que entras lo que tienes que no entras aquí ¿Verdad? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sale? ¿Alguien? 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 Lo que hicimos estaba mal ¿No? ¿Está bien? ¿Sale? Entonces aquí lo que voy a hacer es clonar el proyecto hay muchísimas cosas que explicar con respecto a JIT ¿Vale? Ahorita solamente vamos a quedarnos con la idea de que es un repositorio en el cual vamos a guardar código fuente de los objetos de los temas y que a partir de allí podemos compartirlo con varias personas ¿Ustedes deben para avisar a alguien? Así ya no sé así ya no se actualizó o sí ¿Necesito otro? ¿Solito? La borré ¿No cambió? ¿Solito? Es que lo tienes ocorre allá Sí pero ¿No se está borrando? Sí ¿No se tarda? ¿Solito? ¿Sí? ¿Sí les aparece? ¿Ya? ¿Es la que se va? ¿Es ese? Sí ¿No la haría de chuqueta si la van a hacer? Se va a encontrar Entonces también lo pueden ustedes contar ¿Ese es un hay que dar de cuenta que ese es un dashboard como lo para borrar o por ejemplo cuando les pase el manchote de suscripciones JSON aquí de hecho exactamente si alguien escribe allí cosas allí aparecen ¿Por qué no se hace un laboratorio para borrar los códigos ustedes lo van a estar ejecutando en sus máquinas Que no le escriban ahí Que no le escriban Sí No, no ¿Quién está la diversión? Bueno Ah, eso Es anónimo Sí Es anónimo Sí, este es anónimo Ah, esa decisión Entonces vamos a quedar soltadas sobre esa idea en cuanto a lo que es Git El Git es un gigantesco Entonces ahí lo que están ejecutando la instrucción de Git Lo que van a hacer es clonarse completamente el proyecto y el repositor que se encuentra Git clonar toda la historia de Git Ah, suena es decir bueno es un concepto de Git cada una de las métricas que tienen los ojos en el tarjet Ah, ya Entonces en todas las máquinas de la historia hay unas las máquinas que se encuentra el juego Cuando hacemos un genclone lo que hacemos es o un genclone o a mujeres que nos traen cambios o un genclone que se encuentra el ejemplo Ah ¿Por qué? Entonces hasta aquí todos ejecutamos este ¿Ya tienen instalado? ¿Ya? Sí Y esto lo estoy trabajando ¿no? Ah, lo estoy trabajando en mi carpeta Ah, sí lo estoy trabajando en mi carpeta Pero está conectado los cambios que hago No Entonces cuando hice clon fue como hacer un FTP copiado de mi carpeta ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Entonces cuando ustedes clonen el proyecto van a tener una carpeta allí que es precisamente el FIWARE LAB. ¿Se ha todo desaparecido? Entonces entren al FIWARE LAB y vean qué información que hay. Hay dos carpetas dentro del FIWARE LAB. Ahí solamente están dos nodos. Está el del Orion y el de un consumidor. Poco a poco ahí les vamos a ir agregando. Cada uno de ellos, si nos metemos a la carpeta de Virtual Machine FIWARE Orion, vamos a encontrarnos simplemente dos archivitos. Entremos allí. Y esos archivos son precisamente archivos de VGRAM. Esto es lo que va a hacer VGRAM. Si se dan cuenta, la máquina virtual ustedes no se las he compartido. O más bien, no físicamente. Les he compartido la descripción de la máquina virtual. Entonces eso es lo que hace VGRAM. VGRAM y vean el poder que tratan de alcanzar con VGRAM. Anteriormente no era posible versionar fácilmente máquinas virtuales, porque es llevarte toda la capacidad de todo el binario completo. Lo que se intenta hacer con VGRAM es tener incluso administración de la configuración, pruebas unitarias sobre tu infraestructura. Ese es el objetivo. El TV tiene sus detalles. Todavía no es un maquillaje de funciones estable. Pero también lo tiene algún... Si alguien ya ha estado jugando con Pupe, con Shell, intenta hacer algo para ello. Entonces, son cosas diferentes, pero es dentro de las capas de DevOps. Entonces, lo que yo estoy aquí tratando de hacer es versionar el Fox Airman infraestructura. Antes, no sé, esto no era posible. El versionamiento de la infraestructura simplemente quedaba en un archivo de bitácula de instalaciones y tenías que volver a replicarlo todo de manera manual. Lo que se está tratando de aquí hacer es automatizarlo. Entonces, abramos el archivo de VGRAM y veamos qué es lo que tiene ahí dentro de su contenido. ¿De VGRAM? Exactamente. Este archivo, quien esté con Windows, lo pueden abrir de manera normal, con algún editor de texto. Con Mac, no sé si hay algún editor favorito. Con el text también. Windows igual. Y con Windows también, algún editor favorito que tenga. En ese recuerdo que se encuentra dentro del proyecto que he descargado. Se encuentra dentro de VM, Fiverr y Honorium. Entonces, ¿sí los pudieron localizar? Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? A ver, ¿sí? ¿Y aquí lo puedo dedicar? ¿Aquí no hay un editor? Sí. ¿Puedes subir más? Sí, sí. ¿Puedes usar manos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? No, no. Ahí está. ¿Hasta ahí? ¿Todo? Ah, ahorita. Ah, ok, ok. Ahorita, vamos con Carmen. En este corre IMAX, por supuesto. ¿Cuál plan? IMAX, ¿no? Ah, para este? No, no sé. ¿Tú puedes, si te gusta tú el IMAX, puedes utilizar el IMAX? No, no, sí. No, no, no. Sí, que gusten, ¿eh? Sí, ahí ahora sí que es con el que ustedes más a gusto se sientan. ¿Lo vamos a modificar? Sí. Este, no, ahorita no. Bueno, vamos a ver si no tienen problema. Ahora no tendré problemas, pero tiene que ver con cómo quedó la configuración de red de este nodo. Ah, para ver. Seguros comentarios, me salen. Ahí empieza. Entonces, ¿ya vieron qué contenido es el que se encuentra dentro del archivo de Bigrand? Sí. Entonces, aquí lo que tenemos es prácticamente la descripción del nodo que yo quiero que me instancie una vez VirtualBox, una vez imputando los comandos de Bigrand, que vamos a ver a continuación. Pero en el archivo yo le estoy escribiendo qué máquina virtual yo tengo. Los que están familiarizados con JIT, y a lo mejor ya otros con Docker, y a lo mejor ya los que han estado desarrollando sistemas, bueno, ya hacen ya programación de software, se han dado cuenta que la tendencia hoy en día es tener repositorios en los cuales se encuentren archivos o componentes los YAR, los reutilizables, que los podamos descargar. Entonces, sí se ha visto que todos los archivos de minario ya no existen en el proyecto. Estos se encuentran en un lugar centralizado. Y solamente cuando yo los necesite, los comienzo a invocar. Entonces, esa es la idea que empiezan a copiar tecnologías como JIT, como los que conozcan de Java, bueno, de JavaScript que es más conocido, NPM, en Java se llama Maven, y así hay varias. Oye, por cierto, ¿cuántos programadores aquí tenemos? Programador Java, programadores JavaScript, .NET, los otros, ¿de qué hacen? Pobol, Fortran, sí. Ah, bueno, es que creo que en ellos todavía no hay gastores de este estilo. Pero hoy muy conocidos los que han hecho ya, por ejemplo, aplicaciones Frontend, es el NPM. Entonces, ustedes ya no se dan cuenta, ustedes ya no instalan prácticamente, más bien no traen binarios en el aplicativo o en el versionado. Entonces, estos los empiezan a traer de un repositorio que se encuentra remoto. Y cuando lo instalas o cuando lo instancias, es cuando empieza a resolver todo el problema de dependencias. Y ahora sí ya tu proyecto ya pesa. Pero es en tu máquina. Lo que estás también versionando dentro del JIT es algo ligero. Esa es también una de las estrategias. Esa estrategia, esa misma estrategia, bueno, también la han copiado Dockers. Y es la misma estrategia con la que funciona Bigrand. Entonces, yo aquí cuando le estoy diciendo qué máquina virtual quiero utilizar, esta es una máquina virtual que existe en un repositorio centralizado de Bigrand, que se llama Atlas, es el repositorio centralizado de Bigrand. Entonces, ahorita nosotros vamos a tratar de bajar esa máquina, pero la va a hacer Bigrand por nosotros. Y el nombre de la máquina se llama precisamente Centos 7. Si alguien por ahí, ya un curioso, ya intentó entrar a la página de Bigrand, y en específico, o están ya buscados en Google Bigrand Atlas, van a encontrarse con que Bigrand Atlas tiene un portal, y en ese portal tiene un buscador, y ustedes pueden buscar imágenes de máquinas virtuales que se pueden virtualizar. Entonces, una de esas máquinas que se encuentran en ese repositorio centralizado, tiene el nombre de Centos 7, y es la que vamos a utilizar. Entonces, otro aspecto importante de este archivo... ¿Qué tiene esa máquina virtual? ¿Qué es lo que tiene esa máquina virtual? Es una instancia de Centos básica, es sencillito, es un sistema operativo, exactamente. En este caso es el Centos 7, es el que nos vamos a descargar, y es el que vamos a virtualizar. ¿Ok? Ajá. ¿De una instancia? ¿Ya tienes el Centos? Ah, no, no te preocupes, pero ya lo hiciste con el Bigrand, o tú la tienes aparte? No, no te preocupes. Ah, no te preocupes, no vamos a colapsar con la clientes instalada. Este te va a crear otra parte, hermana de esto. Incluso, ahorita les platico de la parte de cómo se instaló la configuración de la red privada, para que vean cómo va a funcionar esto. Entonces, también otra cosa muy interesante, es que desde aquí ya puedo comenzar yo a crear mi instancia de redes privadas. Aquí en la parte de configuración del network, yo tengo una IP fija, una IP estática, para que yo quiero que me inste, cuando una vez que me genere esa máquina virtual, yo quiero accederla a través de esa IP, para que la pueda ver desde mi code, la pueda ver desde mis otras máquinas que voy a estar instanciando a lo largo de la capacitación. Entonces, el Orion tiene asignada esta IP, ¿vale? 192.168.83.3, es la que le vamos a asignar al Orion, para poder identificarla. Hacer más adelante queries, consultas, localizarla, después cuando yo me quiera suscribir a este nodo, esta es la IP con la que la tengo que hacer, etc, etc. ¿Vale? Este es uno de los temas que yo les platicaba, que todavía hay incompatibilidades. Esta parte me funciona muy bien en un sistema Linux, pero presenté muchos problemas con sistemas Windows. Entonces, mejor la deshabilite. No lo vamos a necesitar ahorita nosotros. De hecho, no lo vamos a necesitar. Y después viene otra cosa también interesante, que dependiendo de las capacidades que tengan sus máquinas, va a poder instanciarlo o no, que es el nombre del servidor, para que lo podamos identificar. Cuando ahorita creemos una máquina virtual a través de Bigrand, vamos a ver que en el gestor del VirtualBox nos va a crear allí la máquina y nos la va a poner con este nombre. De instancia yo le puedo poner cuánta memoria ya me la puedo poner de inicio, entre otros parámetros. Y por último, hay una cosa interesante, que yo puedo, una vez que me creó la máquina virtual, yo le puedo decir a Bigrand que me ejecute un conjunto de comandos, para que pueda inicializar la máquina. Entonces, eso es lo que tiene básicamente este archivito. ¿Sale? ¿Hasta allí vamos todos bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a crear la instancia. Bueno, de hecho también hay en el INI, esto es lo que tenemos ahorita como un archivo de inicialización. Es un script, es un scriptcito en Bash. ¿Sale? Simplemente le va a poner un nombre, cuando ahorita nos logguemos, le va a poner el nombre del Orion Context Broker en el PRON. Es lo único que va a hacer. Pero yo le puedo meter aquí instrucciones más complejas. Cosas como instala MetalCos, instala Mentes Servidor, instala Mentes Java, muchas cosas como ahorita lo vamos a ver que ya trae configurado. La segunda máquina virtual, que es el consumidor. ¿Sale? Entonces, este script lo va a ejecutar una vez finalizada la instalación. Entonces, el comando es background.up. ¿Vale? Lo ejecutan y esperemos aquí que no tengan problema nadie por la configuración de red o demás. Debería de ejecutarle toda la instancia de la máquina virtual. Y va a comenzar a descargarse. Aquí nuevamente lo que les platicaba es, como ustedes nos siguen en su repositorio local, todavía esta máquina virtual va a ir al repositorio llamado VGrant Atlas, la va a descargar y después, una vez descargada, va a crear una instancia en nuestro VirtualBox. Y ahí vamos a tener una máquina virtualizada. ¿Vale? Un sistema operativo con las configuraciones aquí predefinidas. ¿Vale? Ya están ejecutando todos el VGrant.up. Ahí va, ¿no? Ahí va. Este, debería de ser algo rápido la instalación. Esperemos que no tarde mucho por la red. ¿Dos minutos? Sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación, hasta este momento ya creamos nosotros nuestra máquina virtual. ¿Sale? Entonces, en este momento, vamos a ingresar a la máquina. VGrant ya trae como que, trae por qué? Que por default, ya trae configurado un usuario y además una cuenta para que nos podamos conectar a través de SSH. Entonces, a través de VGrant SSH, vamos a acceder a la máquina virtual que acabamos de crear recientemente. Esta máquina virtual de CentOS no tiene interfaz gráfica. Todo es líneas de comando. Entonces, vamos a acceder a ella y vamos a instalar precisamente la paquetería que necesitamos. Lo que yo les voy a decir, ahorita ya estoy dentro de la máquina virtual de CentOS. Lo que yo les voy a pasar a continuación es la instalación que necesitamos para poder tener corriendo un Orion Context Broker, pero utilizando Dockers. ¿Sale? Entonces, esto es lo que hemos ejecutado hasta este momento. Y hemos ingresado. Todos los comandos se los voy a estar compartiendo por aquí y ahí los vamos a estar copiando para que prácticamente hagan el copy-paste y vayan viendo. Este script, yo les recomiendo que a partir de ahorita vayan creando una bitácora de instalación que es como la mejor práctica. Sobre todo ahorita que se van a meter a toda la onda de FIWARE, hay cosas que llega un momento en el que hace crash todo y tenemos que volver a regresar. Entonces, vayan guardando bitácora técnica de lo que vayan haciendo hasta ese momento y después les voy a enseñar cómo recuperar la misma instancia utilizando los scripts y la capacidad que ahorita nos van a dar Vibra, ¿sale? Para volver a regresarnos al punto en el que nos quedamos, ¿sale? Y no tener que volver a ejecutar todo desde cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues a continuación, vamos a tener que instalar, entre un conjunto de bacterias, vamos a instalar dockers. ¿Quién de ustedes ya está familiarizado con dockers? Por ahí ya me habían platicado que ya hay varios que han estado trabajando. Bueno, ¿por qué dockers? ¿Y por qué dockers vamos a tener que meternos en esta tecnología? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver con FIWARE? Bueno, pues tiene muchísimo que ver, sobre todo cuando hablamos de cloud, tiene muchísimo que ver. Entonces, hay varias formas de instalar el Orion Context Broker. Lo podemos hacer desde clonar una máquina, una imagen, descargarla y montarla dentro de nuestro VirtualBox, que es una imagen ya preconfigurada y no sabemos ni cómo se instaló. Podemos hacerlo a través de una versión de Centos de 6.04, creo que era. No recuerdo la última versión, pero es un Centos 6. Y a través del comando del administrador de paquetes, yo, y hacer toda la instalación e instalarlo como un demonio o un servicio, para que yo lo pueda estar ejecutando o parando, y tener como que customizadas un conjunto de variables, ¿sale? O lo puedo hacer a través de dockers. ¿Cuál es la forma más simple? Bueno, la forma más simple es con la imagen, pero eso es un poquito pesado. Pero la segunda forma más simple es utilizando dockers. Además de que utilizando dockers es el objetivo del asertivo de aplicaciones que nosotros estamos buscando. Ustedes sabrán que dentro del área de arquitectura de software, uno de los principales temas es la parte de reutilización de componentes. Y sobre todo que todo lo que yo describa en un componente, lo pueda replicar independiente de la plataforma sobre el script. Yo, montado. Entonces, precisamente, por eso tenemos que estudiar dockers y ver hasta dónde ha llegado, cuál es el estado del arte de dockers, cuáles son sus limitaciones y qué es lo que podemos hacer. Entonces, como este es tan importante, es que FIWARE tiene un lugar en donde tiene, cada uno de los componentes que ustedes van a ir metiendo dentro de todo esto, a lo largo de todos los talleres que van a ir teniendo, todos existen en la versión dockers. Está la versión de instalación a manita, a través de líneas de comando, o a través de alguna imagen que se descarguen, o está la versión dockers. Pero esto entra a otra complejidad, que es bien el concepto de administrador de contenedores dockers. Entonces, vamos a platicar brevemente qué es dockers, y por qué tiene que ver muchísimo con el FIWARE, cuando de cloud se trata. Prácticamente lo que hace dockers, que voy a saltarle, es resolver este tipo de problemas, que es el que yo les comentaba. Dentro del área de arquitectura, es complicadísimo tener un montón de tecnologías, y cada tecnología atada a un conjunto muy particular de infraestructura o de fierros. Entonces, es muy difícil que yo, cuando una vez tenga definida una plataforma de desarrollo, cuando yo tenga definida algún tipo de tecnología con el cual yo he desarrollado sistemas, lo pueda desplegar en cualquier lugar. Eso es muy complicado de hacer de la manera tradicional. Es decir, si yo desarrollo algo en .NET, hasta antes de lo de Samarit, no podía correr en sistemas Linux, pero hay complicaciones. Si yo desarrollo algo en Java, bueno, es un poquito más flexible, y si me permite siempre y cuando el sistema host tenga la implementación adecuada de la máquina virtual. Pues algo así es lo que intenta también resolver dockers. Avanzarles. Esto, pues, nos lleva al concepto de una matriz muy complicada. Para cada tecnología que ustedes tengan, tienen que tener una configuración. Imagínense ustedes instalando el ambiente de su sistema de inventarios de su organización en un servidor. Y ese servidor es un servidor CentOS versión 5, con ciertas características físicas, con ciertas bibliotecas, y hay aplicaciones que incluso ya viven alrededor del mismo. Entonces, tienen una configuración. Si ustedes quisieran desplegar esa misma aplicación en otra infraestructura, tendrían que tener una configuración completamente diferente. Que eso es precisamente esta matriz. O sea, yo tengo una tecnología, o tengo un componente que podría reutilizar, yo tendría que tener, por cada una de las tecnologías o infraestructura en la que desplegaría, tendría que tener una manera de cómo definir la descripción, o cómo hacer la descripción, del lugar en el que lo voy a desplegar. O sea, tendría ahí a varias personas que están tratando de instalar las paqueterías muy propias para que pueda funcionar mi componente. Entonces, esta matriz se hace gigantesca cuando yo tengo más componentes y cuando tengo más diversidad de infraestructura en donde instalar. Entonces, hay una semejanza que hace Docker. Y este es precisamente el concepto. De hecho, así es como intentaron crecer dentro de una de las pláticas que comenzaron a ver cómo se podía resolver este tema. Pusieron este ejemplo. Y dijeron, existen diferentes formas, existen diferentes productos y cada producto es transportado de diferentes formas. Que es lo equivalente a, existen diferentes sistemas de software con diferentes lenguajes y cada uno se despliega de forma diferente dependiendo del lugar o de la máquina host en la que lo vas a montar. Pues aquí igual, cada un carro, dependiendo del tipo de transporte que vas a utilizar, tienes que utilizar un mecanismo y protocolos muy particulares para poder montarlo. No es lo mismo montar un carro o un barril dentro de un camión que utilizando una grúa o utilizando un barco. Hay formas diferentes, hay especializaciones y eso es lo que hace la matriz cada vez más complicado. Entonces, la idea es la siguiente. Dijeron, bueno, oye, ¿y por qué no generamos o creamos un contenedor que sea uniforme, que sea exactamente el mismo y que simplemente cada uno de estos elementos sepa cómo cargar este contenedor? Entonces, ese es el concepto que trataron de sacar con Dockers. Tú tienes un diferente, un mundo infinito de tecnologías. Si tú estandarizas la forma de cómo lo empaquetas y que también estandarizas la forma de cómo cada infraestructura lee ese paquete, entonces estás haciendo este elemento más, bueno, más, este, le estás dando mayor portabilidad. Uno de los atributos de calidad buscados dentro de un sistema. Entonces, precisamente eso es lo que hizo Dockers. Dockers hizo eso, exactamente. Para diferentes tipos de sistemas de software, los empaquetas utilizando la tecnología de Dockers y pueden ser desplegados en diferentes tipos de infraestructura. Siempre y cuando en esa infraestructura exista la forma de cómo leer contenedores Dockers. Ese es el concepto general. Daniel, ¿así es como están también almacenados todos los Generic Enable en FIWare? Ah, de hecho, por ejemplo, cada Generic Enable está dockerizado precisamente para que lo podamos desplegar dentro de las infraestructuras, que por ejemplo, virtualizarlas y poder desplegarlas dentro de donde nosotros actualmente vamos a estar trabajando. Entonces, por eso les platicaba, cada componente de FIWare tiene su máquina Dockers, lo que nos da la flexibilidad de poder ejecutarlo o correrlo en casi cualquier sistema operativo que nosotros tengamos. ¿Sale? Oye, Marín, ¿y un usuario así que tenga un sistema que quiera, por ejemplo, ponerse un código abierto, lo puede también localizar? O sea, también un código propio también se puede empaquetar y dejarlo ahí. Sí, exacto. Para que animal lo pueda volver a jalar. Sí, de hecho, por ejemplo, de hecho, bueno, a Juan nos va a dar tiempo de hacer ese ejercicio, pero la idea es de que uno baja una instancia, por ejemplo, el Oreo Context Broker, y yo le meto una base de datos, el Oreo Context Broker y mi base de datos con Mongo. Entonces, esa base de datos, a mí me gustaría volverla a reutilizar para que alguien más de ustedes la pueda utilizar en algún otro ejercicio en el futuro. Entonces, yo lo que puedo hacer es, basada en un template que ya existe, que es en este caso la base de datos de Mongo conectada al estallero en el Oreo Context Broker, yo la puedo, puedo hacer una operación muy semejante a clonarla, reconfigurarla, reempaquetarla y distribuirla con un nuevo componente dentro del Docker Hub. Ahora vamos a ver de qué se trata eso del Docker Hub, que tiene, es como les platicaba, es exactamente el mismo concepto que hemos estado hablando hasta este momento con respecto a, yo puedo empaquetar toda mi infraestructura y ir buscándola a los diferentes repositorios. Ese es el concepto principal para la reutilización de componentes. ¿Sí? Entonces, este, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Comentar. Entonces, ¿lo que es la diferencia entre el Docker y el Docker? Ah, bueno, es que de hecho, esa es muy buena pregunta. Porque de hecho, el background lo que nos va a ayudar es para administrar máquinas virtuales. ¿Vale? O sea, haz de cuenta, con background yo puedo crear infraestructuras, pero el objetivo de background es desarrollo. Todavía no es llegar a la operación, sino simplemente poder tener laboratorios de ambientes en los cuales yo pueda probar mi software o mi infraestructura antes de que yo la pase a producción. O sea, no la estoy pensando para que yo con Vibrand esté en ambientes productivos. Simplemente lo tengo para poder crear como laboratorios, probar mi software e infraestructura que están funcionando antes de que yo la libere. Entonces, Docker, de hecho, Docker se encuentra dentro de las máquinas virtuales. Con Docker, lo que yo hago es empaquetar componentes de software, no infraestructuras o no reutilizo infraestructuras. Acá yo empaqueto software. Vibrand te ayuda para poder crear instancias de sistemas operativos. El Docker te ayuda para poder crear instancias pero de software que es reutilizado. Por algo ahí diría. Sin embargo, si se pueden crear ambientes de desarrollo como Docker, ¿no? Ah. Hemos visto archivos Dockerfile donde también descargan una imagen de alguna distribución de un centros o algo así. Y le van montando igual las capas de eso. Y le vas metiendo, de hecho, le vas metiendo, o sea, vas ejecutando de comandos o los vas como clonestizando. Pero, es similar a lo que se va a Gran, ¿no? Que igual descarga una imagen de uso operativo y se me cansa. Pero, ah, pero Vibrand no intenta llegar a la parte de software, ¿por qué? Yo no puedo empaquetar software utilizando Vibrand con Docker. O sea, Vibrand solamente está enfocado a la parte de virtualización de sistemas operativos. Digamos que eso es su fuerte. Y Docker, con Docker puedes crear instancias de sistemas operativos, pero su principal objetivo es la reutilización de componentes y que los puedas conectar entre ellos. ¿Sabe? Esas son como los objetivos principales. ¿Vale? Algo más. ¿Sí? Está más sutil. O sea, de hecho, este es como ahorita vamos a armar la infraestructura que actualmente tenemos. Tenemos un VirtualBox, dentro vamos a tener el Orion, o sea, dentro de la máquina virtual que ahorita ustedes acaban de crear es el Centos, vamos a crear el Orion y vamos a montar allí nuestro MongoDB. ¿Sale? Entonces, déjenme pasarles dentro del CodeShare voy a pasarles unos scripts. Lo que vamos a hacer es precisamente sobre esa máquina montar o instalar nuestro Docker. ¿Sale? Entonces, hay que ejecutarlos dentro de nuestras máquinas virtuales. Y yo les recomiendo que a partir de aquí comiencen a crear una retácora técnica de todos los comandos que yo les voy pasando. Por si en algún momento ustedes llegan a hacer crash con la infraestructura, los puedan abrir. Ahorita vemos cómo puedan volver a regresar a ese punto utilizando esos comandos que hemos ejecutado. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, déjenme compartirles. Esto ya no me voy a necesitar. ¿Sí? 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 ¿Irema? Gracias. Por favor, ayúdenme a ejecutar estos comandos dentro de su instancia de Dockers. Que recuerden que estamos aquí. Acuérdense que hasta este momento lo que hicimos fue un Vigran SSH e ingresamos a la máquina virtual del Centros. ¿Vale? Hasta aquí vamos. Entonces, hay que ejecutar los comandos que ahorita les mandé por acá. En este orden. Gracias. 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 El tercer comando que les pasé es la configuración estándar para instalar Docker. A través de un script que ya nos pasa, de hecho, los compañeros de Docker, ya no los mandan, entonces simplemente lo ejecutamos. Este ya nos hace toda la instalación y configuración de Docker. Lo que estamos aquí nosotros instalando es simplemente el demonio o el servicio de Docker, que es el que se va a encargar de ayudarnos a gestionar todos los contenedores virtualizados que estemos creando dentro de nuestra infraestructura. Entonces, esto simplemente es ejecutar. Recuerden tener la bitácora de instalación y ahorita al final les muestro cómo podemos recuperar nuevamente la historia de una máquina que, por ejemplo, borramos por completo y queremos que nos volvamos a regresar a este punto. Un paso aquí que es importante es que Bigrand, bueno, Dockers, cuando se instala, nos crea también un usuario, un grupo, que es el grupo Dockers. Si ustedes quieren evitarse el momento de estar capturada con el comando que utilice Docker, quieren evitarse problemas, ustedes agregan al usuario Bigrand al grupo de Dockers. De hecho, ahí siempre se nos sugieren. Justamente después de que terminen de instalar el Docker. Después del tercero. Después del tercero. Después del tercero. Después del tercero. Exactamente. Entonces, ¿cómo harán? ¿A ver en acá? Sería este. Es el tercero. Sí, después de ese. El otro que es el tercero. Ah, sí, el tercero, una vez que termina en este. Ajá. Ejecutan este comando. Ah, la del sudo. La tercera línea es el sudo. Ah, ¿cuál? ¿Cuál? ¿La del cvrl? Ajá. Ah, sí. Sí, ese es en el sudo. No, no déjalo. No. No, no déjalo. No, no, no. No, no. ¿Quién ya terminó de ejecutar todos sus comandos? ¿Ya todos? ¿Quién ya terminó? 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 Ya. ¿Quién ya terminó? 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 la primera instancia de Docker nos ayuda para poder ir administrando de manera individual cada contenedor de Docker, pero la mayoría de los sistemas cuando ya estábamos utilizando Docker y nos queremos migrar arquitecturas tipo de microservicios pues en realidad tenemos cientos de contenedores entonces se puede volver bien muy 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 complicada la gestión de cada uno de los contenedores o incluso su creación y su definición entonces por eso es que existen otro tipo de herramientas en este caso como Docker Compose que nos permite hacer la composición y la descripción en la misma de estos contenedores de Docker ahí poder configurar como se conectan como se ven, que características tiene cada uno de los contenedores que tecnología vamos a meter allí que creación de exposición de puertos como se van a ver que puertos se exponen cada nodo esto de cada uno de los componentes termina siendo al estilo como máquinas virtuales en chiquito de hecho que son los Docker y pues tenemos que configurarlos para que se puedan ver entre ellos entonces todas las configuraciones que tendríamos que ir haciendo uno a uno las podemos definir en un único archivo y en ese único archivo definir cómo es toda la interacción entre ellos de hecho ayuda para poder diseñar este orientado a microservicios pero en este caso a Docker e incluso bueno por ahí les platico que existen ya herramientas sobre todo ya con UML hay un profile extendido del UML que nos permite modelar contenedores Docker e incluso hay su sintaxis están sus estereotipos y demás precisamente para poder modelar este este tipo de elementos de hecho creo que les puse aquí un ejemplo aquí está así podemos modelar o sea podemos utilizar la misma estrategia de UML orientada a componentes utilizar por ejemplo los nuevos elementos del UML para descripción de componentes pero ya hay unos estereotipos muy propios para definir contenedores o imágenes de Docker realmente para poder modelar microservicios utilizando UML pero es un UML extendido a través de profiles de UML entonces esta parte también ¿cuál es la importancia de esto? que podemos crear herramientas que ya o parcean o ya generan código para UML que se puede que puede generar código o descripción de archivos por ejemplo en Docker que ya nosotros a través de un diagramador podemos explicar cómo se van a conectar los dockers no simplemente decirle genera un archivo que ejecute esa plataforma y que genera el Docker y no solo eso sino también poder hacer pruebas sobre el diagrama entonces esa es la importancia del UML extendido con profiles para contenedores ¿sabes? este es un ejemplo de un diagrama por ejemplo ¿quiénes ya acabaron? ¿quién levanta la mano? ¿los demás cómo van? ¿qué les está atorando? ¿o se está tardando ahí en ejecutar? ¿qué es lo que ustedes han instalado hasta este momento? hasta este momento hay un archivo que se llama Docker Compose que es el que se encuentra aquí ¿sabes? este Docker Compose no les va a quedar otra más que abrirla a través del BIM o un BI o un BI y ver el contenido que aquí tiene esto es precisamente lo que yo les platicaba ¿qué es lo que vamos a instalar para nuestro laboratorio? vamos a instalar una instancia de LORION y vamos a instalar una instancia de Mongo pero además vamos a hacer que LORION pueda solamente ver a la instancia del Mongo dentro de la máquina virtual que creamos o sea ya les vamos a definir cómo se ven cómo se conectan a través de bueno es como networking pero entre contenedores entonces lo que estamos aquí definiendo es simplemente dos componentes de software que es LORION y una base de datos no solo es SQL ¿sí? entonces aquí como yo les platicaba en el FIWARE si ustedes entran a JIT a Docker Compose si quieren entran a Docker Compose para que vean todo lo vasto de componentes que hay de FIWARE y busquen precisamente este que se llama FIWARE OREON FIWARE OREON se encuentra precisamente ahí en Docker Hub y es ya una máquina virtual que ha subido la gente telefónica para que nosotros la podamos utilizar y a partir de ella volverla a configurar o simplemente utilizarla tal cual está ¿sí? 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 entonces de ahí es donde la gente tiene componentes o sea la máquina de una máquina o la imagen no existe de manera local dentro de sus máquinas tenemos que ir al al Docker Hub y a partir de allí el demonio de Docker la descarga crea una instancia y ahora sí la pasa a ser un contenedor y ya ocupa espacio dentro de su sistema operativo y comienza a ejecutarse ¿sale? parte de la descripción básica de los dos componentes que vamos a levantar entonces ahora ¿cómo levanto esta instancia? ¿cómo hago que ya me esté funcionando mi Orion Context Broker? ejecutando el comando Docker Compose oh no boludo que ya se funcione que ya tiene pendientes y que yaone que ya tendrá remarkably en la descripción yo no sé me olvido cobrar de los otros vamos entonces se mela se me la cuando la el el último comando que vamos a ver vamos a ver el que dice docker guión compose este es el que vamos a ejecutar el que dice docker compose o parados en donde se encuentra nuestro archivo de docker compose y lo vamos a ejecutar ¿qué les dijo? no se puede conectar ok, vamos a hacer algo es porque este docker compose si ustedes le dan groups para que ustedes vean que grupos tienen van a darse cuenta que el comando anterior no tuvo efecto todavía salganse y vuelvan a entrar otra vez en su máquina virtual para que ya puedan tener ahora si les aparezca de todos esos grupos el grupo docker y ahora si vuelvan a ejecutar docker compose y que les apareció en la pantalla gracias y lo que ahí está haciendo es si ustedes dan cuenta está ejecutando acciones de pooling es decir, les está descargando las dos imágenes de LORION y la de MUMBO entonces va al Docker Hub las va a empezar a descargar las va a guardar dentro de su repositorio local para después empezar a crear instancias de esa misma máquina de Docker y poder ejecutarlas como nosotros las queramos entonces precisamente ahorita lo que está haciendo es descargando esas imágenes la de LORION y la de su base de datos del MUMBO en el archivo que yo les pasaba del Docker Hub Hub allí hay una parte que dice links ahí es precisamente donde yo le digo al Docker hacia donde se encuentra el almacenamiento de datos que en este caso es el MongoDB pues precisamente ahorita lo que me está instalando es un instante el OIE lo que me da es el último sea ¿Quién es elhao lo que puede hacer? ¿No? ¿No es el amor? ¿Es elanting de usuario unless como una especie activa? ¿No es el cambio? ¿No? ¿No es el cambio? ¡No es el cambio? ¿No? 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 ¿ refería nos el cambio? ¿No? ¿En serio? ¿No? Esa es la máquina, no va a ser el sistema práctico. Sí. No, será una máquina que corre a punción. Gracias. Entonces, a los que ya les he estado ejecutando, pues ahí les aparece en consola los dos componentes que están corriendo. Ahora, ¿recuerdan cuál era la IP del Orion ContextRocket? 192.168.83. Los que tengan dudas pueden ver el archivo de Libra. Entonces, si acceden a través de un navegador web, deberían de ver lo siguiente. Entonces, vamos a hacerlo ahorita así de simple. Si ustedes acceden a un navegador web y le ponen 192.178.83.3, de su máquina host, le dan el puerto 1026 diagonal version, debe de aparecerles algo así. Si es que no tienen problemas de conectividad o de red. Si no, hay que hacer otras cosas ahí diferentes. Pero si no, hasta ahí ya tendrían una máquina funcionando. Entonces, ahora, si ustedes, miren, hasta el día de hoy, con lo que vamos a estar trabajando el día de mañana, es que tengan ustedes esta instancia ya levantada. Entonces, el día de mañana vamos a estar haciendo ejercicio o trabajando sobre el Orion Context Broker, sobre todo sobre el API del NGCI. ¿Vale? De cómo funciona, cómo lo conectamos. Van a ver la aplicación de un consumidor ahí, cómo está trabajando, etc, etc. Entonces, si ya tiene la mayoría de la gente hasta aquí, su ambiente corriendo, hasta ahí estamos bien. ¿Vale? Y los demás, si quieren, nos quedamos con lo que estén faltando y le seguimos. Porque creo que hay varios que todavía les faltan. Pero hay varios que ya acabaron. Gracias. 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 Gracias.